Música Esta cumbia surgió de la playa y el mar El azul le quedó por las olas del mar Esta cumbia surgió de la playa y el mar El azul le quedó por las olas del mar Y cuando llega la noche suavecita Las olas se toman masas de alegría Y cuando llega la noche este ritmo ya se puede bailar Y cuando llega la noche suavecita Las olas se toman masas de alegría Y cuando llega la noche este ritmo ya se puede bailar Ya se puede bailar Esta cumbia surgió de la playa y el mar El azul le quedó por las olas del mar Esta cumbia surgió de la playa y el mar El azul le quedó por las olas del mar Y cuando llega la noche suavecita Las olas se toman masas de alegría Y cuando llega la noche este ritmo ya se puede bailar Y cuando llega la noche suavecita Las olas se toman masas de alegría Y cuando llega la noche este ritmo ya se puede bailar Ya se puede bailar Música 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 Música